Pues nos venimos a una mega concentración de camionetas de verdaderas joyas Chequense ahorita nada más lo que nos estamos topando Migoyo, ¿Cómo estás? Bien, bien, dicas, saludos a los organizadores Pero vamos viendo las demás camionetas porque está esto increíble Saludos muchachos Pues esta es la ganadora de el Hot Wheel Legends Vamos a ver por qué Pues casi nada, ven nada más las chanclas que trae Pues un estilo muy original, pocas veces visto Los rines de trailer sote El neumático de perfil bajo Bien, nada más estas nalgotas La verdad es que esas caderas no las contienen ni Lin May Mira nada más Y el rine sote Con sus pontiagudas Pues qué bonita modificación Hecha y derecha De México para el mundo en Hot Wheel Legends Ahí está Esta nave sota Con un motor Ford Mira y qué motor traes en esta Un Vortex 6.0 de Chevrolet ¿Y qué tal si echa humo o no echa humo? Las llantas, espero Las llantas nada más Perverso, ¿Cómo te fue en Las Vegas? A toda madre, una experiencia padrísima ¿Y para cuándo sale tu miniatura? Ahorita en el 2020 La fecha exacta no la tenemos Pero en el 2020 sale el King Kong Tenemos que buscarte para que nos firmen la primera que salga La primera, sí De ahorita vamos a estar ahí en el evento Vamos a estar firmando posters y todo Perverso Bienvenido viejo Y felicidades por la nave sota Gracias Ahí está la King Kong Ganadora del Hot Wheel Legends Se fue hasta el Sema Show de Las Vegas A representar a México Como buenos diseñadores de autos Y el que se ponga el brinco Ahí está la escupidora Pura joyita papá Qué bárbaro Parece canica chupada esta Es un caramelo Es una manzanita preciosa Es parecida como la luneta Ah, perverso Ahí está la luneta Llegando a la concentración Mega concentración Aquí en Zapotlanejo, Jalisco Ve nada más esta K5 Blazer Para ir tirando rostro No se suban chamacas Sin permiso Una S10 Perversión Y ahí viene otra Apuro Sin nada de piel Puro pellejo pelado Qué bárbaro Y está completamente original Big Ten Ay carajo No tengo ni para dónde voltear Ahora sí Me quiero volver loco Mira esta Abarrota es la moderna Esta Completamente Upright Pues es una cosa impresionante La gente se dejó venir con la familia Qué cosa tan hermosa Y esta les recuerdo Que en Atotonilco Ya viene el eventazo Esta es de las reinas De por allá De aquel rumbo Ok caramba Una forcito Mi estimadísimo Eduardo ¿Qué año es tu camioneta? 1935 35 Oye por cierto Dile a la gente ¿Cuándo es tu evento En Atotonilco? 25 y 26 de abril Los esperamos en Atotonilco Al alto 25 y 26 de abril El evento más grande de Occidente Ya está Mira Ya se van formando Oye pues Nos vemos en Atotonilco 25 y 26 de abril Ahí nos vemos Perfecto señor Muchas gracias Gracias Ahí está Con bolsas de aire ¿Cómo estás papá? ¿Qué tal? ¿Qué año es tu camioneta? ¿Perdón? ¿Qué año es tu camioneta? 1950 Chevrolet 1950 Ya estamos hablando de 70 años tirando rostro Ah que bárbaro Que bonito color Felicidades Ahí está con sus bolsas de aire Que chulada Apuro de enducar hormigas Tu cachuchita Qué cosa tan hermosa Felicidades muchachos Gracias Saludos Saludos desde Irapuato Bienvenidos desde Irapuato Mis amigos Por su vez Pues ya llegamos al núcleo de la feria Y estoy viéndome Oye ¿Cuántas camionetas trajeron copa? Como 10 Como 10 trocas Pura setentita Hay algunas de los noventas Algunos de los dos mil Pero vamos a echarle un vistazo Una por una Eh Pues están Un billetote armado aquí Desde cero Desde cero Esta la rasparon Hasta el tuétano Y que máquina traes aquí con esta Trae Estras las cabezas De Delbruck Trae el filtro De Delbruck También el carburador Pues es una lana La que le meten De repente Es este Una falacia Un sueño Decir Oye yo quiero arreglar la mía Pues si Pero le vas a perder el amor Que a unos 300 varos 300 varos De pintura De 100 Es que la gente me dice No es cierto Eso no valen las pinturas Eso es lo que valen Cuando hay que trabajarlas a profundidad Cuando hay que hacer un trabajo Bien hecho Esa pintura Es de 100 mil pesos Para que le vayan calando Mijo Y no me vayan poniendo duda Aquí está el dueño Y aquí es lo que me dijo Oye en eso salió Bueno vamos a Mira donde va el tanque De la gasolina Ah trae doble tanque Ala wow Pues para que vayan viéndole Pues impresionante Ve nada más como trae La cama de las chanclas El color Precioso Máquina 454 Y el pitote de tren Ay a malos de la luz No tengo llenadera Hay proyectos inconclusos Hay proyectos nuevos Hay proyectos ya terminados Hay cosas que nos dan nostalgia Hay cosas que vimos hace poco En el aparador Y hasta cosas que vimos En las películas Mira nomás esta lighting Que cosas tan bellas Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando Y sigo gozando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gusta los videos de vehículos modificados, antiguos, clásicos, de dimensiones impresionantes, pues suscríbete y toca la campanita y compártelo. Coméntame que más te gustaría que te llevaras a tu pantalla y por supuesto sigue estos dos videos que están apareciendo aquí que son muy interesantes para ti.